de Brendan Fraser, cabrón, ya, por fin nominado, ¿no? Nominado al Oscar, y Brendan Fraser, que si lo vieron, creo que para los que no lo conocen y para nuestro público un poco más joven, un poco más, este, de la adolescencia, aquellos papás que sufren de, se adolecen de sus adolescentes, este, pero de 18, 19, 20 años ya estoy bromeando, este, Brendan Fraser hizo la película de la momia, fue una película muy, muy, muy buena. George de la Selva, George de la Selva, este, muy vista por nosotros, por nuestra generación en los años 90, 97, los Looney Tunes, Viaje al Centro de la Tierra, 2000, y fue con los Looney Tunes donde le partió la madre a su carrera cinematográfica, derivado de que, pues, tuvo mucha crítica, y mencionan por ahí que no supo... No fue tan vendida, pero yo me acuerdo que era muy buena, güey. No fue tan vendida, pero lo que mencionaban ahí por redes sociales es que le pegó mucho los comentarios, o sea, si nosotros ahorita nos estamos, este, lapidando y diciendo que, pues, es que no, este, ese de lentes y el de patillas y ya sé, o sea, que sí le afectaba, y que le afectó mucho la crítica que hizo el cine y la academia y el... Y no solo eso, ¿no viste que lo vetaron porque un productor... Sí, eso te va, pero ahorita voy a eso. Entonces, que no pudo lidiar realmente con la crítica que se hizo de su película de Looney Tunes. Entonces, le dio para abajo, y luego, lo que tú dices, no fue un productor, fue el director de los premios Golden Globes. Ah, o sea, de la que... Es que el güey... No, la academia. Bueno, el güey no, o sea, el señor ya grande, este, pues, como que le coqueteó un poquito porque en ese momento, pues, el güey estaba un poquito, pues, sí, marcadito, guapo, el güey. Estaba bien gente el cabrón. Estaba bien parecido el cabrón, hay que decirlo. Y, bueno, gente. Era un sex symbol de la época. Y que en ese momento como que ahí se le insinuó y le agarró, le pellizcó una nalga y como que le hizo un guiñito y no sé qué. Y el güey... El güey puso un alto. Se sacó, puso un alto, se sacó de pedo, se sintió de ciertamente como que acosado y, pues, lo quemó, sí, lo quemó en toda la industria del cine. Entonces, ¿qué pasó? Que, pues, los contratos que tenía y toda esa fama que se proliferaba, terminó por... Nadie lo buscaba. O sea, no solo le dio mala fama, sino que se encargó de que nadie más le fuera a dar un trabajo. Le fuera a dar un trabajo. O una película que de verdad fuera taquillera, cabrón. Y cuando realmente, pues, el tipo sí sacó sus dos, tres películas que fueron muy taquilleras. Por eso la película de la ballena. Sí, se llama así la ballena. O sea, en inglés no recuerdo... Sí, es igual, ¿no? ¿Whale, no? El güey. El tipo sale un poquito... Representa a un personaje muy obeso. Con obesidad. Con obesidad. 300 kilos. Y tiene ciertas vicisitudes o ciertas adversidades dentro de la vida. Y dicen por ahí que por eso se identificó mucho con el personaje. Y pudo sacar como que toda esa frustración que tenía a través de los años. Pero a través de un papel que efectivamente le hizo sacar el hombre de valores y constituido que fue. Y que ayudó a mucha gente, ¿no? O sea, como que le ayudó a él mismo. Fue un proceso de sanación el interpretar ese papel. Agrégale que su esposa lo dejó, cabrón. ¿Lo dejó? Porque le estaba pidiendo un chingo de lana cuando este güey ya no tenía... Exacto. Un esposo con tres hijos. De hecho, él tiene fama de ser muy buen padre. Y pues como que no se vale, ¿no? O sea, como que... Eres buen padre, hay que separar las cosas. Entonces, si eres buen padre, ¿por qué cuando separas? Es que para mis hijos. Te cae como una pinche la nota. Y estás viendo que el güey no está encontrando trabajo por algo, güey. Por algo que aparte está sufriendo. Otra no haces problemas, güey, pero... El adjudicarle mi pérdida de amor por tener una crisis económica. No sabemos lo que pasa, tampoco lo podemos saber. Pero le... Todavía lo hundió más, ¿no? Eso es el hecho. Entonces, como que estar en esa condición, en ese papel que sufría el personaje de una condición física, le ayudó como que a entender o a vivir más el papel. Le ayudó a tener un protagonismo en la película muy bueno. Y lo que logró fue efectivamente crear empatía en aquellas personas que están pasando por momentos en donde no nada más la obesidad es un punto de quiebre, u otras patologías, te llegan a tener pensamientos compulsivos que pueden llevarte a lo mejor a la depresión y por lo tanto a lo mejor hasta quitarte la vida. Y él lo menciona así, ¿no? O sea, cuando lleguen a ese tipo de cosas, crean que... Levántense, párense y sigan caminando, lo dice en su speech de cuando gana este premio, ¿no? Sí, cosas buenas van a pasar. Exactamente. Pero bueno, creo que eso también ya es muy viral, creo que ya todos lo vieron. Para los que no, pues aquí les resumimos un poquito la historia. Creemos que es un caso de éxito muy cabrón. Es un ejemplo de profesionalismo, de constancia, de perseverancia, de aquel que aún a pesar de que está en el suelo y cae en la lona 10 veces, como dicen por ahí, del suelo no pasamos, hay que levantarse, hay que saber reinventarse y sobre todo lo que dijo él es ayudarse de las personas que se quedan y de las que valen la pena, ¿no? A mucha gente chapala antigua le cuesta eso, eso de reinventarse y me... Empezó que lo dijeras. Para que no se queden en su burbuja de que no, es que yo soy licenciado en no sé qué y sí que a los tiempos ya cambiaron, güey. Eres licenciado y agrégale algo más, o sea, ve la manera de sobresalir, ¿no? Y no nos quedemos en el ejemplo de me reinventé de que caí en un año de depresión. Este güey estuvo 15 años fuera del cine, cabrón. Fuera de pedo. Estuvo 15 años fuera del cine y hoy en día vuelve a agarrarse de su motivación, que fue este papel, y a decir, pues lo voy a hacer. Si pega chingón y si no, no. Y esto fue como que un regalo que la vida le dio en agradecimiento por seguir luchando, si quieren pensarlo de esa forma. Y ahí es donde recibió el galardón, ¿no? Aquí dicen por ahí, o sea... Seis minutos de aplausos. Exactamente, está inverosímil. La meritocracia. Pueden ver el video, está muy bueno, es muy motivador. Creo que en la vida... No siempre se da la meritocracia, pero cuando se da es muy placentero ver que una persona que pasó por tanto haya recibido este tipo de congratulaciones, ¿no? Pero... Sí, o sea, el mensaje es que en la vida el premio es a quien sigue andando. O sea, la corona ya está dada desde hace mucho, pero... Y hay gente que vive de victorias pasadas, ¿no? Le gusta mucho vivir de victorias pasadas. Y por eso te digo, yo insisto con eso de reinventarse, intenten hacer algo diferente, cabrones. No se queden en lo que hacen siempre. Entonces, pues eso sería, ¿no? Sí. La base del éxito también es estarse reinventando todo el tipo, uno de los cimientos del éxito. Bueno, de muchas personas que dan sus testimonios sobre eso. Y yo cerraría nada más con eso, o sea, con lo que no me dejas de terminar. La corona de la victoria ya está dada, únicamente hay que seguir luchando. O sea, la primera lucha, desde la primera lucha la corona ya está aquí, el premio ya en el destino te está esperando. Simplemente hay que seguir caminando hacia ese camino. Bueno, eso es mi filosofía de vida. Si quieren seguir por ahí, chingón, si les sirve poca madre, si no. ¡Pásenla chido! Bueno, un pliego de semana, papitos. ¡Woo!